Hola amigos, bienvenidos a el canal de cocina de Magatube Magatube, que es esto Pues mi canal de cocina que pasa, vosotros podéis tener un canal lleno Bueno, vale, vale Te vamos a dejar un vídeo A ver, que es lo que ibas a hacer Mira chicos, el otro día en mi Instagram subí una foto de una pizza que había hecho casera Y me preguntaba todo el mundo que por qué no la hacía en un vídeo Así que, mamatube, barba oficial, va a hacer su pizza ¿Y luego quién se la come? Ella sí Mamá, ¿podemos hacer nuestra pizza contigo? Porfa Vale, vale, bueno, pues Miquel, Leo, ¿estáis firmados? Sí Pues vamos allá Muy bien, comenzamos repasando los ingredientes Necesitaremos 450 gramos de harina para pizza He dicho harina para pizza porque esta harina ya lleva incluida la levadura Si no, pues harina normal de trigo y le incluimos la levadura ¿Y qué es la levadura? Eso, eso Es un ingrediente que hace que la harina fermente y así crecerá y se hará esponjosa nuestra masa ¡Ah! 15 gramos de sal 50 centilitros de aceite de oliva O 6 cucharadas soperas Y un vaso de agua ¿Eh? ¿Y mi vaso de agua dónde está? ¿Qué pasa, mamá? ¿Para qué quieres el agua? Pues para la pizza También usaremos un vasito de agua tibia Pues yo quiero otro vaso de agua Leo, pero no te puedes comer los ingredientes antes de que empecemos a hacer nuestra pizza Muy bien, comenzamos echando la harina en un bol más grande Venga Toda, toda, toda Muy bien, es el turno de Leo La sal Venga toda Leo Sal Perfecto El aceite Tienes que echarlo con cuidado en el centro, ¿vale Miquel? Pulcón Leo, ¿quieres echar el agua? Sí Venga, que es el último ingrediente ¡El untación! Venga, ten, ten ¿Te toca? Toda, toda No te aguanta un poquito más Luego vamos viendo Chicos Toca remover la masa Sí, sí, sí Así, dándole huevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nosotros nos podemos! ¡Vamos! Cuesta un poquito, ¿verdad? En principio Sí Sí ¿Cómo vais? ¡Muy bien! ¿No necesitas ayuda? ¡No, bueno! ¡Nosotros nos podemos! Chicos, si queréis que os cuente un secreto para ir más rápido Os laváis muy bien las manos, os arremangáis y manos a la masa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ya está ¡Qué sencillo sería todo así, eh! Esto en Youtube es una maravilla ¡Muy bien! Y ahora necesitaremos los amasadores, los rodillos para alisar nuestra masa ¡Que aparezcan los rodillos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Lo hemos preparado, chicos? ¡Sí! Vale, pues ahora tengo que amasar Primero hay que poner harina en la mesa Y hacemos así La esparcimos un poquito Y vamos a darle Y así en las manos Vale, y le dais la vuelta Para ponerle un poquito de harina Y aplanamos ¡Muy bien, Leo! Y ya empieza a aplanar Así Cháfalo así primero con las manos, Leo Y ya, otro rodillo encima Y vamos dándole la forma Voy a darle la vuelta a mi pizza Para que no se pegue Y vamos a ponerle un poquito más de harina Es muy importante que no se pegue Si no, se desmonta entera Venga, Miguel, dale la vuelta a tú también, a ver ¡No! ¡No! ¡Se pega! ¡Se pega! ¡No! 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 Así Vale, muy bien, Miquel Habéis visto que Miquel ha conseguido darle la vuelta a la pizza Y Bruno se estaba quejando Pues que quiere salir también haciendo una pizza Así que mira qué guapo está Bruno Lo único ¿Quieres comer pizza? Yo te voy a hacer una pizza Espera unos minuticos, ¿vale? Bruno no la ha probado, pero la pizza de la mía mamá está riquísima Vale, pues ahora que ya tenemos las masas, colocamos las resquillas para llevarlas al horno A ver Leo, con cuidadito Ponla encima Venga, que te ayudo Miquel, que está muy difícil Muy bien Bueno Miquel, creo que te has pasado un poquito de largo con la masa Bueno, ahora lo recortamos Y ningún problema A ver ¿Qué le vas a hacer? ¿Rectacular tu pizza? Sí Perfecto Muy bien ¿Y esto nos da para otra pizza, no? Bueno, para una de Bruno sería, ¿no? Sí, sí Mamá, yo le voy a hacer los bordes crujientes Leo, ¿puedes hacer una pizza con bordes rellenos de queso? Vale, pues con bordes de queso Muy bien chicos, ya tenéis vuestras masas preparadas Pues ahora toca lo que más os gusta Ponerle los ingredientes ¡Bien! ¿Hacemos que aparezcan los ingredientes? ¡Sí! ¡Que aparezcan los ingredientes! ¡Guau! ¡Que pizza más rica va a quedar! ¡Mirad todo lo que ha aparecido, chicos! ¿Qué somos charela? Salsa de tomate, olivermeras, champiñones, pimiento, jamón york, atún ¿Podéis ponerle un poquito de comida para gatos? Una pizza para gatos estaría genial, ¿eh? ¡Yo también quiero! Vale, Liz Para tu cumpleaños te haremos una pizza con comida para gatos ¡Muy buena idea, Leo! Vale, chicos, ha llegado el momento de poner todos los ingredientes Aquí hay un montón, así que cada uno a su gusto Vale, chicos, para mi pizza vamos a comenzar echando una base de salsa de tomate Una cucharada Aquí adentro Y ahora esparcimos Mmmmm Vale, yo antes de echar el tomate le pondré queso en los bordes ¡umble, wow! ¡Guelvo! ¡ Sweet Grace! ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Estáis hechos unos brunché! ¡Yo voy a poner tomate también! Mi base de tomate Vuelvemos Yo no tengo mis bordes de queso Y ahora toca la salsa de tomate Que pinta Yo como segundo ingrediente le voy a echar atún Porque me encanta el atún Yo a mi pizza le voy a poner ahora mismo pimientos Bueno ya sabéis que la pizza es una receta Que le puede poner cada uno lo que le guste Yo la he visto incluso de chocolate ¿En serio? Sí, sí El Leo seguro que le va a poner chuches Chuches no La hicimos en un vídeo, una de chuches creo Sí Que le vas a poner tú ahora Pues ahora le voy a echar jambú Y todo así ¿Como yo? Sí Una lo he hecho por aquí Otra por aquí Así, así Y yo casi la tengo Ya he acabado con el atún ¿Y qué le vas a poner ahora? Le voy a echar olivas Que me encantan O aceitunas negras Yo ya tengo los pimientos Y ahora voy a poner ajos tiernos La pizza de gambas con ajos tiernos está buenísima Yo la probé en Menorca por primera vez Y me gustó tanto que me quedé con la receta Yo casi me desmayo con esta receta tan rica Y me voy a hacer Mirad que guay Chicos, estoy enfadado con vosotros ¿Qué te pasa, Bills? Nada, estoy enfadado Ni siquiera que hay un pedacito de jamón de la mesa Y no me habéis hecho la pizza Ay, Bills Vale, te doy este trocito de jamón Muchas gracias Ay, qué rico está ¿Me das más? Luego te doy más Ahora me voy a lavar las manos Vale, pues yo te sigo, ¿eh? Tú tienes atún Dale atún Qué rico está el atún Seguro que no tenéis una pizza para mí Vale, chicos Venga, ahora todos a lavaros las manos Voy a ponerle un poco de cebolla ¿Ya estáis, chicos? Sí Venga, ¿continuáis con los ingredientes? Sí ¿Qué le vais a poner más, Leo? Yo ¿Más jamón yol lo vas a poner? Yo lo voy a poner el último trocito Ah, vale ¿Y tú? Y yo el queso ¿Mozare, Daya? Líker, pásame el queso cuando termine Yo también voy a ponerle queso Ahí está Toma Se lo voy a poner por encima Dos de queso Y esto aquí Madre mía, qué pinta Voy a poner otro ingrediente Champiñones Tiene muchísimas cosas esta pizza, ¿eh? Está cargadita, cargadita Ahora unos langostinos por aquí Está muy colorida esta pizza ¡Wow! ¿Y por último? ¿Ya? Sí Bueno, ahí viene de la conchadera Voy a ponérsela Bueno ¡Wow! Amigos Yo pensaba ponerle también jamón dulce Por aquí dentro Como había hecho con el queso Pero no cabe, ¿no? No quiero mi boca Pero lo voy a intentar con si acaso ¿Sí? Sí, lo voy a intentar Y... Bueno, chicos Queda el último paso Que es Poner nuestras pizzas al horno Eso es cosa de adultos Ya hay que ir con mucho cuidado Porque te puedes quemar ¿Vale? Sí, sí Venga, empezamos con la de Miquel Sí Venga, vamos al horno, Miquel Yo la última sí puedo acabar de mientras Vamos a poner el horno Lo ponemos que caliente Arriba y abajo A 200 Y cuando está el horno caliente Pues ponemos la pizza Con cuidado de no quemarnos Un poquito para esperar un poquito Y en un ratito está nuestra pizza hecha Sí, sí ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué buena pinta! Sí, sí ¡Wow! Hay burbujas Muy bien, chicos Ya está la pizza Dejadme sitio Que nos queméis Por aquí Que ahora sale mucho calor ¡Uh! ¡Qué pinta más deliciosa, Miquel! ¡Sí, sí! ¡Miquel! ¡Madre mía, qué pinta! ¡Uh! ¡Miquel! La mía ya casi está ¡Tarán! Aquí están nuestras pizzas Sí, sí Nuestras tres pizzas La de jamón yón La mía que es variada Y la de azul ¡Wow! ¡Cómo es bueno! ¿Habéis visto qué fácil es hacer una pizza casera? La gente se equivoca Se cree que hacer la masa de la pizza es muy complicado Y que va a tardar mucho Pero es súper rápido Sí, pero ahora toca comérsela Y la vamos a probar cortando con nuestra amiga la bicicleta Y corta las pizzas ¡Mirad! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí que está dura! ¡Hasta darle caña a la bici! Venga, vamos a dar un paseo a un bici ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo está tu pizza? Está bien Le daría un 7 ¿Un 7? Voy a probar la mía A ver ¿Qué puntuación? ¡Mmm! Yo le pongo Un excelente Está muy rica Voy a probarla yo ¡Mmm! ¡Un 9! Amigos, os invitamos a visitar nuestras cuentas de Instagram Porque allí publicaremos una foto de nuestra pizza Y podréis votar cuál ha sido la mejor pizza de todas La que más os ha gustado La mía Porque molo un montón Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy No le danle a like al que a gusta Y a compartir ¡Adiós! ¡Adiós! Esta de lujo está lista Sí, me voy a comer de la mía ¡Adiós!